¿Cuál es la real inversión que hace el sector agropecuario para producir anualmente? ¿Cómo inciden las retenciones en la renovación tecnológica para mejorar la eficiencia? ¿Y cuántos días debe trabajar tan solo para pagar impuestos? Algunas de las temáticas que analiza a continuación el economista Ernesto Ambrosetti. El economista de la Sociedad Rural Argentina, Ernesto Ambrosetti, analiza la rentabilidad del sector agropecuario argentino a partir de la inversión que hace y las exacciones que sufre. Los niveles de inversión de esta nueva campaña, porque la campaña pasada la teníamos medida en casi 190.000 millones de pesos, estaría rondando los 220.000 millones de pesos. Es una suma realmente cuantiosa de esas sumas que uno no se puede a veces imaginar, de qué estás hablando. Y esto sumando no solamente la campaña agrícola, sino también toda la inversión ganadera, la inversión en lechería y la inversión en todos los cultivos industriales que se realizan a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Cuando hablamos de cultivos industriales, estamos hablando de todas las economías regionales que producen toda la canasta de alimentos que conocemos los argentinos, desde el norte, por ahí, el tabaco, la yerba mate, el té, el vino, las frutas y las hortalizas, estamos hablando hasta de Nogal, ¿no? Todas esas inversiones que por ahí uno no las tiene tanto en la memoria, pero bueno, que son las que producen y desarrollan en el interior y generan arraigo importante en la población. Cuando cuantificamos toda esa inversión, para esta campaña ya estaría superando seguramente las 220.000 millones de pesos. Eso quiere decir que, como siempre, el sector agropecuario es el que más invierte, y todos los años. Esto no es una inversión que se anuncia por ahí con bombos y platillos, que una fábrica o una industria invierte X cantidad de millones en varios años. En este caso, el sector agropecuario invierte todos los años y con dos condiciones que son muy riesgosas, el clima y el riesgo de los mercados. O sea, con esta volatilidad que tenemos en los mercados internacionales, evidentemente, el riesgo es elevado. Con el clima, que viene teniendo adversidades climáticas muy importantes, ya sea por exceso de humedad o por exceso de sequía, digamos, siempre hay extremos que se están dando y marcando en las distintas zonas y en las economías regionales. Esto quiere decir que el sector es un inversor de alto riesgo, que asume las responsabilidades y que se juega por el país y que se juega por la inversión en estos niveles, que vuelvo a repetir, 220.000 millones de pesos, que son niveles que ningún otro sector de la economía invierte año tras año. ¿En cuánto se puede llegar a cuantificar hoy el nivel de aporte por derechos de exportación y cuánto de este monto regresa al sector agropecuario para mejorar su eficiencia en estructura, en logística? Justamente en derechos de exportación, desde que se impusieron, ya en el 2002, con los problemas sociales, económicos y políticos y financieros que ha atravesado el país, una crisis donde estábamos decreciendo rápidamente en aquel entonces, se impusieron lentamente los derechos de exportación que fueron creciendo en su cuantía y en sus alícuotas. Hoy estamos en el máximo de 35% para la soja, el 23% para el trigo, el 20% para el maíz, y así podríamos seguir con el resto de los cultivos y las economías regionales, el gobierno viene recaudando alrededor de 60.000 millones de dólares en este caso. Cuando se habla de 60.000 millones de dólares, esto para que la gente lo entienda, lo pueda visualizar, estamos hablando aproximadamente de 150 años de ventas de tractores en la Argentina, o sea que el sector agropecuario con esos recursos que trajo el Estado Nacional podría haber invertido más de 240.000 tractores, y cuando hablamos de tractores, no hablamos de tractores chiquitos, estamos hablando de tractores de 190 caballos de doble tracción, o sea tractores de avanzada con buena tecnología, que brindan aumento de productividad y menor costo a los productores. Así que realmente la extracción de recursos al sector agropecuario, que es el más dinámico, el que más se invierte todos los años en el país, ha sido de una cuantía inmensurable y una pérdida tecnológica muy importante para tener una productividad elevada en el sector agropecuario, y no solamente abastecer, como se dice, a la mesa de los argentinos, porque recordemos que el sector agropecuario invierte y produce para 400 millones de habitantes en el planeta, quiere decir que estamos alimentando a 10 argentinas aproximadamente, así que realmente una lástima esta pérdida de introducción tecnológica, que es lo que nos mantiene como abastecedores en los primeros puestos de ranking mundial. Y los socios del Mercosur, también como proveedores de materias primas a los principales mercados internacionales, ¿cuánto están aportando en materia de derechos de exportación? Los principales competidores o socios del Mercosur, que también compiten en algunos mercados con la Argentina, como la carne, como el trigo, como el maíz, y otros muchos productos alimenticios y en energías renovables también, nos han superado en estos últimos años, por ejemplo, en el tema de la carne. A partir de 2005, la Argentina de 2006, estuvo suspendida de las exportaciones, convenció toda la intervención. En aquel entonces la Argentina ocupaba el tercer lugar como exportadora de carne en el mundo, y hoy hemos caído al décimo lugar. La buena noticia de todo esto es que no podemos seguir cayendo, porque está en número 11, exporta tan poco que sería ya prácticamente imposible seguir cayendo en este ranking. Pero la Argentina este año estaría exportando cerca de 180.000 toneladas, cuando logró exportar hace años atrás 750.000, y hoy deberíamos estar superando el millón de toneladas de exportación de carne hacia el mundo, que demanda una carne que es reconocida, por cierto, de alta calidad y buen valor y a precios competitivos. Lamentablemente la Argentina ha perdido puestos en la carne, ha perdido puestos en el trigo, ha perdido puestos en la lechería, ha perdido puestos en el ranking mundial, donde se encontraban los top 10 del mundo, y lo más relevante diría yo que ha perdido lo que sería la confianza como abastecedor serio de alimentos reconocidos, de alimentos de calidad, de alimentos seguros, para una población que está demandando y que va a seguir demandando alimentos de alta calidad. Así que desde este punto de vista la Argentina ha dejado de ser confiable, en cuanto como proveedora de alimentos y energías renovables, un mundo que realmente demanda y que está exigente, y que cada vez más competitivo, donde estamos perdiendo espacios, que va a ser muy difícil volver a retomar. ¿Cómo se ubica con esta inflación el tipo de cambio para la compra de insumos y para la venta de producción? El tipo de cambio realmente para el sector agropecuario, hoy está en una situación muy grave, te diría, muy difícil para el productor agropecuario, porque con los derechos de exportación y con la inflación, que viene avanzando desde el 2002 hasta el día de hoy, un productor de soja estaría cobrando cerca de 0,97 centavos por dólar que produce, cuando tenemos un tipo de cambio para la población, bueno, hoy no se puede acceder por el candado cambiario, o por el cepo cambiario, pero para la población que debería estar en el orden de 4,75. Bueno, el productor agropecuario recibe por cada dólar que produce, en vez de 4,75, que sería el valor oficial hoy, 0,97 centavos. Esto está afectado por los derechos de exportación, está afectado por la inflación, una inflación que realmente supera o triplica, la que marca el Estado Nacional a través de sus indicadores, y donde está complicando mucho todos los costos de producción, que han aumentado significativamente, y en dólares han aumentado para el sector agropecuario. Y la competitividad no solo se mide por el tipo de cambio, sino también por el nivel de infraestructura, la eficiencia de transporte, y en la Argentina no contamos con rutas de buena calidad, no contamos con una política multimodal que esté integrando los tres modos de transporte, o sea, el de carretera, el vial y el ferroviario, para ser más eficientes, y en este sentido hay provincias como Salta, que tienen que trasladar una producción de maíz, una producción de trigo, desde Salta hacia el Puerto Rosario, como por ejemplo, donde el 50% de valor de esa tonelada se traslada en el pago de ese flete. Esto quiere decir que la competitividad está perdida, recordemos que la Argentina está a tres días más de navegación que nuestros principales competidores, con lo cual deberíamos tener un sistema de política multimodal súper eficiente en la Argentina para poder competir con nuestros principales competidores y llegar a todos los rincones del mundo con mejores precios y con todos nuestros productos. Los últimos años hubo un crecimiento en productividad, en superficie y en la incorporación de tecnología. Sin embargo, aún quedan oportunidades no exploradas para aprovechar el máximo potencial. Las ventajas competitivas y comparativas de la Argentina son enormes e inmensas, todavía muchas por desarrollar, como por ejemplo mejorar con el tema de infraestructura que mencionamos hace un rato. La oportunidad yo creo que a diario aumentan las oportunidades para la Argentina, veníamos ocupando en el ranking tanto de oferentes como de exportadores mundiales, muy importante, los mejores puestos. El crecimiento poblacional no solamente va a demandar más cantidad de alimentos, sino que la mejora del poder adquisitivo va a demandar mayor calidad, mayor seguridad en los alimentos, hasta la trazabilidad de los mismos, desde el origen hasta la bóndola, donde llegue en cualquier lugar del mundo. Y esto requiere inversión, requiere obviamente trazar todos los productos argentinos, asegurar que nuestros productos son de alta calidad y a precios competitivos. Así que tendremos que desarrollar una política agropecuaria a largo plazo que permita al productor no solamente producir más cantidad, sino mejor calidad, diferenciación de producto para llegar a todos los consumidores, y no solo de la Argentina, sino de todo el mundo. Desde este punto de vista, se requiere políticas de largo plazo, que es lo que nos ha faltado en la Argentina. La visión del Gobierno Nacional, lamentablemente, ha sido siempre electoralista, o sea, se han movido cada dos años y nunca se ha podido mirar más allá. Y con este nivel de demanda, de recursos y de gasto público, es muy difícil que se vea alguna inversión que aumente la competitividad y mejore el abastecimiento que puede hacer el sector agropecuario, no solamente a la mesa de los argentinos, con mejores precios, porque hay mayor oferta, sino a todo el mundo, que es lo que está requiriendo en este momento. Y yo te diría que esto es una obligación moral, ¿no? Porque hoy, cuando calculamos la cantidad de habitantes que hay en el nivel mundial, sabemos que viene reduciéndose la superficie productiva por cabeza o por habitante en el mundo. En 1950, estamos hablando de que había una disponibilidad de media hectárea por persona, y hoy estamos en 0,19 hectáreas por persona. O sea, que nuestra responsabilidad como productores o empresarios rurales es producir más, mejor, y brindarle al mundo una canasta de alimentos que sea equilibrada y que permita a toda la gente alimentarse a los precios más accesibles posibles. Si Argentina en esta campaña pudiese llegar a obtener los 100 millones de toneladas, ¿no se presentaría un cuello de botella en lo que es logística, transporte y exportación? El Estado Nacional y los provinciales han recaudado importantes sumas de dinero que no se han volcado a la infraestructura necesaria como para poder facilitar toda la logística del sector agropecuario, y esto termina en detrimento de la producción. Hoy la Argentina, con este atraso de productividad que estamos viendo por la pérdida de ingresos, por la imposibilidad de adquirir tecnología, hoy la Argentina debería estar produciendo cerca de 125, 130 millones de toneladas en granos únicamente, y estamos rondando las 100 toneladas en estas últimas campañas, problemas climáticos de por medio, menos problemas, pero realmente la Argentina está atrasada y perdiendo importante ingreso de divisas, importante generación de empleo. Recordemos que el sector agropecuario con toda su agroindustria brinda el 35% del empleo total de la Argentina y que genera el 57% de ingresos de divisas del país. O sea que es un sector extremadamente dinámico, es un sector que solamente en granos brinda todos los años más de 6 millones de viajes de camión, y esto genera a su vez demanda de aceite, de combustible, demanda de neumáticos, o sea que dinamiza todos los sectores de la economía. Así que desde este punto de vista es lamentable la falta de inversión que es la Argentina, no solo del Estado Nacional hacia la infraestructura necesaria para el sector agropecuario para ser más eficiente y llegar con sus productos a todos los rincones del mundo, sino donde se genera un ambiente poco amigable para invertir. Y esto quiere decir que la productividad no solamente cae en el sector agropecuario, sino también cae en el resto de los sectores de la economía, donde resultante de toda esta problemática sigue siendo la inflación. La inflación se combate con la inversión y para que haya inversión se necesita un ambiente amigable para invertir y lamentablemente en nuestro país no estamos avizorando un ambiente amigable que genere políticas de mediano, el largo plazo que genere a su vez confianza, certidumbre y previsibilidad, especialmente al sector agropecuario que requiere plazos largos de inversión. ¿Cuántos días debe trabajar el sector agropecuario para poder hacer frente a la fuerte presión impositiva? Lamentablemente desde ese punto de vista creo que somos todos trabajadores del Estado, aunque no estemos nombrados en ninguna dependencia del Estado. Realmente hoy el 80% de los resultados aproximadamente de las empresas, según los estudios que se han realizado, van hacia el pago de impuestos, tanto impuestos nacionales como provinciales y municipales, o sea, los tres ámbitos que nos sacan recursos importantes. Y los días que hay que trabajar, y estaríamos cerca de los 300 días aproximadamente, que habría que trabajar como para estar realizando los aportes al Estado que corresponde. Y bueno, esto obviamente da una clara señal de lo que el gasto público está por lo más arriba de lo histórico en la Argentina, hoy está rondando el 40% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que el trabajo de todos los argentinos que hacemos a diario, las empresas, toda la inversión de eso, el Estado se lleva el 40%. Pero cuando uno saca los gastos de esa inversión y todo lo que tiene que afrontar para llevar adelante esa producción, el 80% del resultado de esa empresa va hacia el Estado, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial y el Estado Municipal. Así que desde este punto de vista, hoy diría que el sector agropecuario está ahogado ante una presión impositiva que desborda y donde no se avizora lamentablemente algún cambio en el mediano o largo plazo. De hecho, no hay visión de mediano o largo plazo en la Argentina desde el punto de vista político nacional o provincial y esto es lo que complica realmente al sector que tiene tiempos biológicos y riesgos que asumir en el mediano y largo plazo y tiene que tomar decisiones que hacen a la productividad de los próximos años de la Argentina. Ambrosetti advierte las debilidades que hoy tiene el sector para crecer y ser más eficiente. La política yo diría que debería ser primero de no intervención. El Gobierno Nacional ha distorsionado todos los mercados tanto del maíz, del trigo, de la carne, de la soja, de la leche, de la yerba mate, del tabaco, un millar de productos que hace el sector agropecuario por su interversión en las distintas etapas en los distintos elabones de la cadena comercial tratando de implementar un precio para la mesa del argentino más accesible, cosa que ha fracasado en todos los productos donde hemos podido observar tanto la carne como en el trigo como en el pan o cualquier producto que se busque en las hóndolas. Así que desde este punto de vista uno de los principales factores para impulsar una mejor rotación, mayor sustentabilidad a la tierra, que la tierra recupere la materia orgánica a través de las rotaciones correspondientes, yo diría es terminar con la intervención del Gobierno en todos los mercados de granos, por un lado, en el mercado ganadero también para poder tener rotaciones mixtas y por el otro la disminución de la presión impositiva. Hoy una soja con 35% de derechos de exportación obviamente a veces no resiste con la alza de los costos a la sembrada en zonas alejadas de los puertos. Entonces el Chaco pierde diversidad, Salta pierde diversidad, el no alnea se ven afectados, incluso se produce mayor riesgo en esas provincias que están históricamente acostumbradas a producciones específicas, por ejemplo en el Chaco en el algodón y son algodón independientes donde la soja es una alternativa que le permite no solo bajar riesgos climáticos sino tener ingresos a lo largo de todo el año o en distintos momentos como era históricamente. Gracias a la soja podríamos decir que el país se ha desarrollado, pero lamentablemente el Gobierno se ha hecho soja adicto o adicto a la soja o a los recursos que genera la soja, así que toda esta política donde el Gobierno incentiva una mayor producción de soja, está atentando contra la sustentabilidad productiva. habría que dejar regular para desregular, salir de la intervención de los mercados y dejar que el productor pueda invertir como lo venía haciendo antes de toda esta intervención y de toda esta falta de confianza que se ha generado lamentablemente en la Argentina. Repasamos.